Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz viernes 26 de junio, ya estamos casi casi acabando el mes, madre mía, pero si esto lo estaba yo diciendo hace unas cuantas semanas y se me ha pasado volando, volando pero también muy despacito porque ansiamos ya el calor, el verano, han llegado las notas, el verano queda oficialmente declarado para los más pequeños, para los jóvenes e incluso para todas aquellas personas que se están ya terminando de examinar para esos grados de FP e incluso esos grados de universidad. Mucha suerte y sobre todo decimos la ilusión que no nos la quiten nadie, nosotros seguimos calentando motores, si cabe aún más con nuestras secciones, nuestra sección en el espacio literario, nuestra sección de Altheimer Bierzo, vamos a dedicar ese guiño a nuestros mayores, por supuesto también llega la época de la piscina, llega la época en la que vamos a relajarnos un poquito, os vamos a presentar una propuesta envidiable y súper rica en la despensa de Aitana. Eso y mucho más nos espera esta noche, ya sabéis que podéis sugerirnos, también podéis compartir con nosotros esas opiniones, incluso esas fotos veraniegas. Ya lo sabéis, vamos a comenzar con la primera entrevista de la noche y ya sabéis que las guarderías y los centros de educación infantil reabren y reabren este lunes precisamente para poder llegar a tener esa conciliación laboral y familiar, algo muy complicado a lo largo de estos últimos 3-4 meses. Por eso me acompañan, muy buenas noches, Yolanda Fernández, del Centro de Educación Infantil Casa Santa Mónica, un placer, Zaira Martínez, muy buenas noches, la directora del Centro Infantil Jardín de Azala. Yo sé que han sido momentos complicados para las familias porque el tema de la conciliación familiar, el tema de la conciliación laboral es muy complicado, es muy difícil, por tanto, ahora yo creo que todas las familias estarán deseando poder tener esos momentos de alivio. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Qué tipo de medidas vais a requerir para poder abrir? Y, por supuesto, alguna sugerencia que os hayan hecho desde el centro. En nuestro caso hemos abierto ya el 1 de junio, nosotros pertenecemos a la Junta, entonces hemos podido abrir las puertas un poquito antes. Las medidas que hemos tomado son básicas, lo que marcaba las medidas del gobierno, pero después las hemos ampliado para los centros infantiles. En principio, los niños siempre se tiene que desinfectar el calzado o cambiamos el calzado cuando entran al centro. Tenemos que mantener una distancia, tenemos que tener dos metros entre niño y niño, eso ya depende del ratio que puedas tener, de los metros que puedas tener, como sean las aulas. Nosotras hemos optado a semidividirlas para que no se noten tan, los pobres están aislados. Las hemos semidividido, están en grupitos y siempre intentando mantener la distancia. Siempre gel de manos y, por supuesto, a los trabajadores con todas las medidas, mascarillas. Por supuesto. Y, bueno, sobre todo que la ropa no sea la misma que viene de fuera. Totalmente todo es infectado. Una tarea mayores, que es lo que nos toca para que ellos estén lo mejor posible ahora, en este momento. Por supuesto, y les toca acostumbrar a esa nueva normalidad. ¿Podemos hablar, Yolanda, en vuestro caso, de esa nueva normalidad en la que esas medidas tan estrictas van a tener que acompañarnos? No se sabe cuánto, por eso es mejor ahora mismo acostumbrarnos antes que... De momento, es para el curso 2019-2020. Es lo que, las medidas nosotras seguimos las que establece la Consejería de Educación. A nosotras sí que están muy marcadas, o sea, sí que sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Y nada, es un poquitito lo que dice ella. Lo que pasa es que nosotras podemos tener la distancia entre los niños, que es de un metro y medio. ¿Vale? Entonces los niños serán en función del espacio que tengamos, de los metros que tengamos en cada sala. Pues el espacio, pues ya te digo, lo haremos con señalización en el suelo, para mantener la distancia entre los niños. Básicamente eso. Ese será así el espacio. Después, nosotras tenemos tres salas, con la de abajo cuatro, entonces dividiremos a los niños en cada sala, porque nosotros los tenemos separados. Los niños de dos a tres en una sala, los niños de uno a dos en otra sala y los bebés en otra. Entonces, pues como tenemos cuatro salas en total, pues tenemos mucho espacio para poder meter bastantes niños. Sí, gracias a Dios, sí. Era una necesidad inminente el tema de la conciliación laboral y familiar, ¿no? Y no es nada fácil. ¿Qué es lo que suelen comentar los padres? Bueno, los padres básicamente lo que necesitan es, hay muchos padres que dependen de los abuelos. Y los abuelos... ¿Solo ahora personas de riesgo? Claro, son personas de riesgo, pertenecen al grupo de riesgo, entonces los padres necesitan donde dejar a sus niños para poder ir a trabajar tranquilamente. Y sin que los abuelos corran ningún riesgo, claro. Claro, yo, nosotros tuvimos muchísima demanda durante la cuarentena, pues sobre ese aspecto. Cuando sobre todo empezó a incorporarse la gente al trabajo, decían, ¿cómo podemos hacer si no podemos teletrabajar y tenemos que incorporarnos al trabajo? ¿Qué medida nos dais? Por eso abrimos, nada más que pudimos en la fase dos, y bueno, como dice ella, nosotros tenemos también diferentes salas para cada edad, entonces, bueno, pues pudimos dar cabida, sobre todo a los padres que no tenían manera de poder dejarlos y, bueno, poder acoger a todos esos niños, pues con las medidas de seguridad que se tienen que tener. Estáis haciendo y vais a hacer una grandísima labor. Yo creo que esto era una necesidad ya en la que se ha puesto pues muy en juego y sobre todo muy a debate el sistema educativo, esa necesidad y también, bueno, pues esa forma en la que los padres han tenido que hacer prácticamente malabares para poder atender a la familia, para poder conciliar laboralmente y es muy difícil, más tiempo no se podía esperar, ¿verdad? No, se ha hecho lo más rápido que se ha podido y la incorporación yo creo que va a ser un éxito, porque si manteremos las medidas, nosotros llevamos casi un mes y ha sido un éxito, de hecho la gente lo está demandando mucho más. De forma progresiva, que al principio parece que es todo un poquito más complicado, pero es cierto que al final acabas acostumbrándote, ¿no? ¿Cuáles son vuestras principales necesidades a la hora de esta incorporación inmediata? Es decir, ¿qué requisitos pedís a las familias para que se vayan incorporando? Nosotras dentro de las medidas que nos marca la Consejería de Educación está que los padres tienen que tomar la temperatura de los niños en sus casas antes de venir a la guardería, después nos tienen que firmar una declaración jurada de que los niños no han tenido contacto ni tienen COVID durante 14 días previos a la entrada a la guardería, la cartilla de vacunación tiene que estar al día, por ejemplo, después los papás en nuestra escuela infantil, los papás entraban en el centro directamente, pero ahora no pueden entrar, se tienen que quedar fuera, porque en nuestra escuela sí que los papás tienen acceso a todo el centro, pero ahora tienen que quedarse fuera, no pueden entrar, entonces eso es principalmente, tienen que pedir cita en caso de que quieran hablar con alguna educadora, o sea, son algunas de las medidas que nos han marcado. Claro, medidas que vosotras habéis estado también abordando a lo largo de este mes, y yo no sé si hay nuevas sugerencias o también nuevos requisitos que van ocurriendo a medida que vas teniendo rodaje. Pues mira, básicamente las mismas que ha dicho, porque nos marcan las mismas, el consentimiento sobre todo por parte de un progenitor, que un juramento que nos diga firmado que ese niño antes de 14 días no ha tenido fiebre, tos, cualquier tipo de síntoma, eso ya se hacía antes, no firmado, pero bueno, son medidas que ya se solían tener, si un niño tiene fiebre, pues no es aconsejable llevarlo a una guardería, entonces bueno, esas medidas ahora se hacen mucho más fijas y demás. Y bueno, las medidas que ahora nos están surgiendo, pues es lo que le comentaba también ella, en nuestro centro accedían simplemente a la entrada y dejaban allí los carros para que les sirviera de, si fuera más cómoda la entrada, y ahora eso no es posible, tienen que dejárnoslo en la puerta, recogemos al niño, claro, la comunicación se hace un poquito peor entre los profesores, es más complicada. ¿Vais a tener más trabajo telemático quizás? Nosotras es que nos gusta mucho el trabajo personal, o sea, el hablar personalmente con los papás, entonces más que telemático yo creo que por teléfono y en cuanto se pueda hacer alguna cita en el centro también, porque nos gusta muchísimo la atención individualizada y estar en contacto con los papás. Nosotros, aparte del, pues eso claro, al final vas más al teléfono, tienes que comunicarte más por ese medio, tenemos cámaras instaladas en el local, entonces los papás tienen un código que pueden ver a su niño en todo momento, entonces pueden ver cómo están, qué condiciones, qué medidas de seguridad se está tomando, entonces bueno, ahí rebajamos y bueno, no ha habido ningún tipo de problemas, pero sí que es verdad que la comunicación pues tenemos que hacerlo mediante citas también. Por supuesto, claro. Claro, también la implicación que tenéis vosotras dentro del centro es súper importante, ya que muchos expertos y muchos médicos asumían que estos meses en los que había cuarentena, en los que había que estar en casa, eso perjudicaba notablemente a los niños, es una situación en la que el niño necesita luz, el niño necesita relacionarse, el niño necesita ciertos estímulos que no se pueden desarrollar de la misma forma en sus casas, entonces ya era el momento, así que desde aquí os mandamos toda nuestra fuerza, también nuestra felicitación, porque sé que es un trabajo difícil, sé que es un trabajo muy necesario y vais a hacer una grandísima labor, chicas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, estamos hablando de guarderías y de centros de educación infantil, pero también nos vamos a ir ahora a los colegios, donde ya se han dado la gran mayoría de las notas. Vamos a comprobar si los ponferradinos y los bercianos han sacado buenas notas y han pasado, por lo menos con un gran aprobado, estas vacaciones. Este fin de curso ha estado marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19, forzando a una educación telemática desde mediados del mes de marzo. Después de cuatro meses, los estudiantes han vuelto a las aulas a recoger sus notas. Bueno, ¿cómo se presenta esta entrega de notas? ¿Algo totalmente anómalo, no? ¿Una situación diferente? Pues sí, la verdad es que es atípico, porque como ha sido toda esta última parte del curso atípico, están viniendo los chicos, los hemos puesto en horarios muy separados, de media hora en media hora, que no se junten, otras notas van por internet. Entonces, bueno, pues falta un poco esa alegría que hay el día de la entrega de notas, que se juntan todos, que hay ese ambientillo tan divertido y que luego, bueno, quieren estar juntos. Y los pobres pues tienen que venir y marchar casi en la clandestinidad. Claro, desde luego que sí. Además, estamos viendo cómo han preparado a los alumnos, prácticamente con mucha distancia de seguridad entre ellos, separados, y al mismo tiempo, pues es el momento para el reencuentro, ¿no? Después de tantos meses sin verse, tantos meses sin volver a las aulas. Me imagino que también habrán aprovechado a recoger ese material que quedaban dentro, ¿no? Claro, hay material que algunos se habían ido llevando porque lo necesitaban, pero queda la última parte del curso. Entonces, bueno, se han metido en bolsas, ellos vienen, recogen lo suyo, precisamente para evitar que escanden por las aulas y todo eso. Y sí, la verdad es que ellos se han visto, se han visto por ahí fuera. A veces lo complicado de todo esto era que no se podían ver aquí dentro, pero en la calle pues han estado viéndose, es inevitable. Ha habido diferentes formas y maneras de puntuar ahora mismo. ¿Qué es lo que más se ha tenido en cuenta? Ya que normalmente se puntuaba el examen que se hacía en persona y también los diferentes controles y diferentes trabajos. Esta vez ha sido un poquito diferente. Bueno, digamos que el curso ha tenido esas dos partes. Las dos primeras evaluaciones a nosotros nos coincidió que ya habíamos evaluado la segunda evaluación. Entonces, hasta ahí todo como siempre. Y a partir de ahí, de la tercera evaluación, pues se han hecho trabajos, han hecho exámenes online, se han hecho cuestionarios, test, trabajos de investigación. Bueno, ha sido muy variopinto porque hemos tenido que ir improvisando, porque no sabíamos muy bien cuánto iba a durar. Y bueno, hemos tenido que ir sobre la marcha. ¿Y como balance? Lo han aprendido. Bien, han aprendido un montón de cosas. Ha habido como un baño de tecnologías en los que ellos han aprendido muy deprisa a utilizar otras estrategias, otras maneras de aprender, otras maneras de preguntar. Y yo creo que todo eso es una enseñanza muy buena de cara al futuro. Los cursos que terminan etapa o ciclo reciben sus notas de manera presencial, a la vez que se hace la devolución de los libros de texto del Banco de Libros. Profe de Educación Física, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, pues adaptándonos un poco a las circunstancias, la verdad. Al final, pues bueno, nos convertimos un poco en monitor de gimnasio, en aplicar las actividades de condición física, pues vía online. Entonces yo hacía una serie de ejercicios y los chicos iban reproduciéndolo. La forma de evaluarle, pues los chicos me mandaban fotos, vídeos, conforme, pues hacía un seguimiento de toda la evaluación. ¿Más fácil o más difícil la puntuación y la evaluación? Bueno, al final los chicos han sido muy comprometidos con las actividades, entonces las valoraciones han sido altas, han sido muy buenas. Me han sorprendido, positivamente. ¿Esto no sirve para tomar nota para el próximo año, para septiembre? Uy, esperemos que no tengamos que tomar nota de este tipo. Es decir, que podamos hacerlo de forma presencial, que los chicos puedan disfrutar unos de otros, que aprendan de la convivencia entre ellos. Es decir, es que hay muchos factores que en este tipo de circunstancias no se pueden trabajar en el aula. Ha sido una entrega de notas en general de buenas puntuaciones, marcada por el esfuerzo realizado de los alumnos, padres y profesores. ¿Cuánto tiempo llevabais sin ver a vuestros compañeros? Tres meses o cuatro. Y han cambiado muchas cosas, ¿no? Sí, muchas. ¿Qué es lo que más ha cambiado para vosotros? A ver, la forma, ¿no?, de dar las clases, de recibir también... De estar separados tanto tiempo. Sí. Y una forma muy diferente, ¿no?, de recibir también deberes, exámenes... Todo por correo, por WhatsApp, todo. Bueno, ¿y qué es lo que le pedís al verano? Ay, por favor, que vuelva a toda la normalidad. Sí, ¿verdad? Sí, porque esto es un agobio, las mascarillas todo el rato. Se me ha roto, pero bueno. ¿Y a ti qué es eso? No sé, que vuelva a toda la normalidad. Podemos ir a la piscina y eso. ¿Qué es lo que más puntuación habéis sacado? Electricidad. Ah, mira, ¿y tú? También electricidad. O sea que hay chispa aquí, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo os ha resultado el preparar los exámenes a lo largo de estos meses? Ah, bastante fácil, por un lado. Fatal. 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 Cuéntanos, ¿por qué? No es lo mismo el estar estudiando en clase que estar en casa. Entonces, se lleva mal. ¿Y qué es lo que peor habéis llevado? Uf, los exámenes. Sí, una forma diferente de evaluar. Sí. ¿Qué tal esas notas, chicos? Pues genial, cinco sobresalientes y cinco notables. Madre mía, ¿y tú qué tal? Pues aún no las he abierto, pero espero que bien. Genial, seguro que sí, sobre todo porque habéis hecho mucho esfuerzo. ¿Creéis que este año se ha contado más y se ha puntuado más la actitud? La actitud, como no se ha podido ver, pues no se puede decir con certeza, pero espero que sí. Porque al final es algo importante y el saber y tener constancia en las clases, a pesar de que sean online, y eso, pues hombre, que creo que será importante. ¿Qué es lo más fácil que os ha resultado de estar estudiando en casa? Pues principalmente los ordenadores y que nos podíamos distribuir todas las tareas en cada día de la semana cuando quisiéramos. Pues hacía más fácil todo y ha sido bastante mejor. ¿Y a ti? Siendo constante, sinceramente, se podían entregar todas las tareas a tiempo, poniéndote todos los días constantemente y era bastante fácil, la verdad. Con ilusión, los estudiantes desean volver a reencontrarse en septiembre, con un verano muy tranquilo por delante. Y con un verano muy tranquilo por delante, también queremos desear a nuestros mayores nuestros mejores deseos, ya que ellos siguen preocupándose de forma activa por esa estimulación cognitiva. Por lo tanto, desde Alzheimer Bierzo tenemos preparados algunos ejercicios que nadie se los pierda. Muy buenas. Estamos aquí una sesión más. Espero que estéis bien. Alzheimer Bierzo sigue a vuestro lado y yo soy Patricia. La anterior sesión, lo que hablamos fue de las actividades de la vida diaria, la importancia de no perderlas o no dejar que nuestras personas las pierdan o evitarlo lo máximo posible. Para eso os dimos pautas. Y os preguntaréis, ¿de qué van a hablar hoy a Alzheimer Bierzo? Vamos a hablar de historias de vida. Porque saber todo lo que nos dice una persona de su historia de vida o lo máximo posible, para conocerla, para tratarla mejor, para hacerla sentir más feliz y para conocer todo lo que podamos de las personas que nos rodean. Gracias y hasta la semana que viene. Crear una historia de vida donde figuren todos los recuerdos que han sido significativos y los momentos más emotivos es una fórmula fantástica para trabajar la estimulación cognitiva con personas que padecen demencia. Es decir, conocer a la persona para apoyar su autodeterminación. Cuando vamos a trabajar con una persona no debemos planificar nada sin contar con ella, porque se trata de su vida, de planificar sus necesidades para vivir mejor. Aunque nuestra memoria reciente se encuentra afectada, seguramente tendremos muy claro lo que nos gusta y lo que deseamos hacer. Por eso, nosotras debemos ser hábiles a la hora de proponérselo. Debemos conocer su biografía, sus valores de vida, las cosas a las que le dan importancia y lo que desea compartir, facilitando la integración de recuerdos, emociones y dando significado a conductas que sin esta explicación no les veríamos significado. Las personas somos lo que nuestra biografía cuenta de nosotras. Mi marido era veterinario y cuando venían a casa solicitando sus servicios, al no estar él, en aquellos momentos yo procuraba darle algunos remedios hasta que llegara él. Pues de tanto oírlo a hablar de su trabajo, había aprendido, creo, lo suficiente para sacarlo de su apuro hasta que llegara. Ya fuimos juntos a la escuela, pero después a mí me llevaron a otro sitio. Y después, ya cuando era mayor, ya me volvió a ver y ya se enamoró de mí. Y ya, pues nos fuimos novios y después nos casamos. Y fuimos muy felices hasta que él ya se desapareció. He visto que llevas un anillo. ¿Es el anillo de tu boda? Sí, es el anillo de mi boda. ¿Cómo fue tu boda? Pues fue muy simpática. Pues todos estaban esperando a la puerta de la iglesia. Ya pensaban que no venía porque tardó el testista en traerme. Y nos casamos y ya está. ¿Dónde te preparaste? ¿Dónde te pusiste el vestido? Pues en el pie, en la casa que tenía, en el piso que había comprado mi marido. ¿Y estabas tú sola allí? No, no. Estaban dos chicas. Una era familia y otra era una invitada. Pero para que fuera guapa me ayudaron a vestir. ¿Cómo era tu vestido de novia? Era blanco y largo. De cola no, porque dije que la cola me la quitara. No la quería. Vine de Holanda y tenía un hermano en Valencia y me quería muchísimo. Entonces me llamó, porque él fue mi padrino de boda. Y me llamó y me dijo, claro, quería que fuéramos allí de una de mía. Pero como mi marido tenía que ya marchar y yo también para allí, pues ya marchamos. Y cuando venimos de vacaciones en agosto, fuimos para allí. Y yo, claro, como ya había estado allí, pues yo sabía que había que enterrar los pies para abajo, por la arena, porque estaba fresco. Y después él no lo sabía, pero saltaba, claro, porque por arriba está caliente. Y él decía, pero tú no te quemas, ¿qué haces? Y yo, mira, pon los pies, rascan, quitan la tierra de arriba. Y, ah, entonces él ya se dio cuenta ya de, mira, mira, mira. Pero yo es que me meaba, ¿eh? Yo es que no podía ni hablar. Porque salta para aquí, salta para allí. Claro, se quemaba, lógico, porque allí está la tierra muy caliente. ¿Y cómo fue la primera vez que le viste la cara a tu hijo? Bueno, según nació, yo ya lo quería ver. Y la enfermera dijo, no, no, tranquila, que hay que lavarlo. Y me lo lavó y yo pues ya me lo entregó. ¡Ay, qué niño más guapo era! Ya me decían, este es español, es español, que sale morenín como la madre. Cuando eras pequeña, ¿qué se hacía para prevenir las enfermedades? Bueno, te ponían vacunas también como ahora. O te daban medicamentos. Pero a mí me vacunaba. Y me vacunaron ya desde pequeña. ¿Quieres que te enseñe la vacuna? ¿Sí? ¿Tienes alguna marca? Sí, tengo una marca, sí. Espera, ¿lo ves? Las personas somos lo que nuestra biografía cuenta de nosotras. Y cuando nosotras no lo podamos verbalizar, ya sea por dificultades en el lenguaje, por afectación en la memoria autobiográfica o por un avanzado estado de deterioro cognitivo, es muy importante que alguien lo recupere y nos lo transmita. Es nuestro sello de identidad. Si la persona lo desea, podemos echar mano de la familia, que nos ayudará a recopilar datos que pueden ser de gran ayuda a la hora de utilizarlos en nuestras intervenciones terapéuticas. Su historia de vida, mi madre es de Toreno, pero muy joven conoció a mi padre y se fue a vivir a Páramo. Somos tres hermanos, allí nos criamos los tres. Y ella, a pesar de todo lo que trabajaba, mi madre trabajaba en casa, cosía en el campo, pues era la que se ocupaba también de nosotros, de la crianza, de los tres. Enviudó muy joven, mi madre se quedó viuda muy joven, con nosotros también jóvenes. Mi hermano pequeño todavía estudiaba. Entonces, para ella ese momento siempre lo recuerda como un momento de superación, no de tristeza. Ella siempre fue una mujer muy fuerte, pero justo ese enviudar y perder a nuestro padre tan pronto, pues hizo que ella tomara las riendas de la casa. Son historias muy valientes y nos encanta que sigas participando, así que no dudes en seguir haciéndolo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de cinco minutos. No te muevas. Y después de esta breve pausa, continuamos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Antonio Quiroga, muy buenas noches, preventivista del Hospital del Bierzo y de esta ola de calor, porque se avecina una ola de calor a lo largo de estas próximas semanas. Necesitamos conocer qué pautas necesitamos llevar a cabo, por ejemplo, aparte de hidratarnos, cómo detectar que necesitamos esa rehidratación, cómo detectar que podemos sufrir diferentes patologías si no tomamos medidas. Y, por supuesto, también vamos a acompañar este espacio con esa labor de prevención del COVID-19. Tenemos que seguir extremando esas medidas de seguridad, esas medidas higiénicas. Y de eso nos va a hablar el doctor Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un placer. Se avecina, como hemos dicho antes, una ola de calor y, como en tal, pues hay veces que pensamos que solamente pueden afectar a los más mayores. Antes, durante la publicidad, lo estábamos comentando, e incluso, pues te hice ese pequeño comentario en el que no me daba ni cuenta yo de nosotros, en los medios de comunicación, tenemos que hablar un montón y no tomamos conciencia de hidratarnos, de decir, ¿por qué nos está doliendo tanto la cabeza? ¿Por qué nos encontramos cansados o incluso mareados? Eso también es una sintomatología bastante clara de que necesitas hidratarte. Bueno, son pequeños detalles que ahora mismo nos va a contar con otro tipo de ejemplos el doctor Antonio. Sí, a ver, las olas de calor tienen más importancia a lo que parecen. Inicialmente, esto es una historia de 17 años, desde que el Ministerio empezó a vigilarlas. La razón fue que en 2003, muchos lo recordamos, una ola de calor tremenda en toda Europa que dejó un incremento muy importante de la mortalidad, sin otra causa que pudiese explicarlo más que la propia ola de calor. A partir de ahí, el Ministerio empieza a investigar y se da cuenta que tiene muchísima repercusión. Tiene repercusión, sobre todo, en grupos de riesgo como son los ancianos, las personas con enfermedades crónicas, concretamente hay que destacar a los enfermos de patologías cardiovasculares, respiratorias, pero también renales. Es muy importante, nuestros ancianos que tienen un problema de deterioro cognitivo, demencias, etc., porque son ellos especialmente sensibles. También los niños menores de 4 años, y bueno, de alguna manera, lo que se está viendo, lo que se observa, lo que se ha visto, es que esa repercusión solamente se puede solventar, se puede minimizar ese impacto mediante la toma de medidas de prevención, mediante que la gente sea un poco consciente del riesgo que representa para su salud, y de alguna manera que tome medidas preventivas, de las que, bueno, luego si queréis os doy unos pequeños detalles, como pueden ser. Claro, estamos comentando que muchas veces no somos conscientes, y hay un grupo de riesgo evidente. Sin embargo, nosotros, el resto de la población, también debemos asumir esas pautas para poder sobrellevar el verano, que además es un verano muy marcado por unos cambios muy grandes de temperaturas, y esto también puede desestabilizar nuestro organismo. Parece que es una broma en sí, pero por eso nos fijamos en estos datos que nos acaba de comentar el doctor. ¿Qué tipo de pautas llevamos a cabo? A ver, lo más importante, de alguna manera, es racionalizar nuestra exposición al sol, ¿no? De alguna manera, vamos a intentar, en medida de lo posible, no exponernos en las horas centrales del día. Es la parte fundamental, de alguna manera, porque gente que tiene que trabajar y que nada más no puede diferirlo en esas horas centrales del día, pues está a riesgo también, a pesar de no pertenecer a los colectivos que os he referido anteriormente. Una de las cosas importantes también que tenemos que tener en cuenta es que el ministerio y todos los estudiosos de estos temas, de alguna manera, marcan que hay importantes determinantes sociales de enfermedad aquí, porque muchas de esas personas que no pueden, digamos, no exponerse durante las horas centrales del día, lo hacen simplemente porque, bueno, tienen que trabajar obligatoriamente, no se pueden permitir ese lujo de readaptar su jornada o readaptar su actividad, ¿no? Luego, a mayores, es muy importante la hidratación, salvo que exista una contraindicación médica para una readaptación abundante, está totalmente indicado beber agua de forma abundante, intentando, por otro lado, evitar bebidas que se podría considerar readaptación, pero que a veces son más problemáticas, ¿no? Las azucaradas. Azucaradas es un ejemplo muy clásico, pero también otras excitantes como cafés, té, que es menos obvia, y que de alguna manera pueden ser aliados engañosos, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, directamente luego, esto parece una obviedad, pero a veces hay que recordarlo, sobre todo porque los mayores sabéis, que, bueno, se ha comentado desde hace todos estos años, ¿no?, que tienen una peor percepción de la sensación de calor, incluso de la necesidad de la sed, la sensación de sed. De líquido, claro, de ser ilíquido. Claro, entonces nuestros mayores se pueden sobreabrigar sin tener en cuenta, de alguna manera, y hay que tener cuidado con eso. Tenemos que vestir de alguna manera acorde a la temperatura que vamos a tener, ¿no? Y eso implica ropa fresca y también, a ser posible, holgada, ¿vale? Para garantizar de alguna manera que circula el aire, que se puede evaporar de nuestra piel, sudar de una forma efectiva y que, por tanto, baja nuestra temperatura corporal, ¿vale? Luego, ya a mayores es directamente, pues eso, tener un poquito de cuidado con estas medidas, ser consecuentes sin beber abundantemente y, bueno, un poco de sentido común también si nos empezamos a encontrar mal, si empezamos a tener, pues, mareos, si empezamos a tener dolor de cabeza, si empezamos a tener náuseas, vómitos, un poco diagnóstico precoz que todos podemos hacer. Esa sintomatología, ¿eh? Sí, de sintomatología inicial, de que puede haber algún problema, vamos, en ese momento de un golpe de calor, una insolación, no exponernos directamente, cubrirnos la cabeza para estar en el sol y, de alguna manera, si vemos estos dos síntomas precoces que os he relatado antes, pues, evidentemente, desabrigarnos, irnos a un lugar fresco, a la sombra, a ser posible, incluso, un lugar climatizado y reislatarnos, pues, progresivamente con un líquido, a ser posible agua, un poco fresca, digamos, para bajarnos la temperatura corporal y, si los síntomas nos remiten o incluso empeoran, nos empezamos a encontrar más adormecidos, más atontados, empezamos a tener calambres, pues, directamente acudirá a un centro sanitario para que un profesional nos eche un vistazo y nos ayude. O sea, que eso es fundamental. Ahora mismo, también, este problema se acrecenta con el uso de las mascarillas. Hay mucha gente que dice es que con las mascarillas pasamos mucho más calor, incluso tienen mayor sudoración. Bueno, pues, lo importante, como ha dicho el doctor, es rehidratarse muchas más veces pero no dejar de utilizar las mascarillas. ¿Cómo podemos seguir previniendo y seguir estableciendo esas medidas de seguridad? Porque no nos podemos confiar. Ahora mismo, estamos en una época estival, época en la que el calor parece que mata el dicho, pero no podemos bajar la guardia. Más que matarlo, los rayos ultravioleta nos hacen un gran favor y tenemos mucha más luz, ¿no? De todas formas, tenemos que tener en cuenta que hay solamente un 5, si no me equivoco, un 5,7% de la población inmunizada frente a COVID, por enfermedad pasada. Eso quiere decir que vamos a tener, por mucho que el verano, teóricamente, nos ayude, hay tanta población susceptible que la circulación del virus puede ocurrir de igual manera. Le pido a todos los televidentes que recuerden la gripe A, ¿no? La gripe A, el primer brote, empezó en verano, ¿vale? Es cierto. Y la gripe es, de alguna manera, una patología de que también se dice que tiene una circulación estacional. Por tanto, cuando no hay inmunidad de grupo, no podemos bajar la guardia, ¿vale? Sobre todo cuando vamos a tener exposiciones, se vuelven a ir las fronteras, volvemos a... Turismo. Efectivamente. Y, de alguna manera, podemos encontrarnos en cualquier momento con un rebrote, ¿vale? Entonces, lo fundamental es todas estas medidas que se han ido diciendo durante estos meses, de alguna manera, que son como una especie de barreras de seguridad que se ponen capa a capa para intentar que si falla una, pues no falle la otra, ¿no? Y garantizar la seguridad en los espacios públicos, eso se tiene que mantener. Tenemos de la mascarilla, la distancia social, un buen lavado de manos, que es vital. Directamente, también, de alguna manera, pues una detección precoz de nuestra sintomatología, consultar al médico cuando se presente, ser un poco también responsables en cuanto al ocio con nuestros amigos, etcétera, para, bueno, podemos tener un entorno de más confianza, pero tenemos que seguir estas medidas de igual manera, ¿no? Es un poco... No bajar la guardia ahí porque, bueno, podríamos ocasionar un problema para nosotros y para nuestros seres queridos. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo a nuestros seres queridos y a todo el mundo en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar y en nuestro día a día. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Seguiremos también muy de cerca pues estas pautas, pautas que tendremos que, pues, seguir estableciendo a lo largo del verano, seguir estableciendo a lo largo de nuestra rutina diaria. Y dentro de nuestra rutina diaria también está muy bien escoger los productos que van a ofrecernos una correcta nutrición. Así que nos vamos a trasladar hasta la despensa de Aitana. Hoy en la despensa de Aitana snacks perfectos para llevarnos a la piscina. Nos lo cuenta todo Ana Cristina. Tenemos snacks fabulosos que además muy, muy ligeros de calorías. Sí, exacto. Nos han llegado una variedad nueva de snacks que son tanto aptos para niños como para adultos. Como siempre, pues son productos veganos, productos sin gluten, productos un poquito variados. Hemos traído dos variedades distintas, por ejemplo, de snacks en coco, ¿vale? Hemos traído las chips, como si estuviéramos comiendo una patata frita, digamos, que viene frita. No sé si podéis ver ahí un poquito cómo es la textura. Y luego el snack de coco, que es un snack deshidratado. También en esta variedad hemos traído el snack de Magzana. Aparte de ser, bueno, sin azucares añadidos, que es algo que también hay que controlar un poquito, pues lo de siempre. Son productos aptos para todo nuestro público de la tienda y para cualquiera que quiera tener algo un poco saludable. Desde luego que sí, además con aportaciones de vitaminas y en este caso fósforo y magnesio, ¿no? Por eso el coco también está tan de moda porque no aporta calorías y sin embargo también nos está hidratando y nos está aportando magnesio y fósforo, que es una grandísima fuente. En este caso, también en el caso de la manzana, también tiene un alto contenido en fibra. Daros cuenta que a lo largo del verano tenemos que empezar a consumir un poquito más de fibra, beber más agua, que se nos olvida. Y para la gente que dice, bueno, quiero algo un poco más cómodo, quiero algo bebible, ¿no? Esto es facilísimo y además si lo metemos en la neverita puede estar fresquito, fresquito y sabe mucho mejor. Exacto. Esta variedad que hemos traído bebible sobre todo va enfocada a los niños, pues ahora que es la época de llevar una medienda para aprovechar el buen tiempo. Este tipo de bebible es a partir de los ocho meses, con lo cual vale para bebés, para lo que sea, lo puedes tomar fresquito e incluso del tiempo. No contiene ningún tipo de azúcares, con lo cual, pues para el tema de niños pequeñitos de tres años, menores de tres años y demás, es saludable y además al variar todo tipo de frutas, pues todavía es más saludable y sobre todo a los niños que les cuesta comer fruta. Claro, ahora para todas las personas que tienen ciertas intolerancias al gluten, al huevo, a los azúcares añadidos, cero en este tipo de productos. Así que, perfecto, no tenemos excusa para refrescarnos en las piscinas, y también para aprovechar un buen tentempié, porque todo esto lo podemos comer en el momento que queramos. Estamos recordando que tiene un ligero aporte calórico y una fuente de vitaminas. Tenemos muchas variedades y los helados han triunfado. Sí, bueno, lo de los helados ha sido una cosa exitosa, de hecho, las tartas hemos tenido que volverlas a pedir porque se nos han agotado en esta semana, a pesar del mal tiempo que hemos tenido, la gente se ha animado y luego hemos empezado también a traer alguna variedad de cono a mayores como el de caramelo, vainilla y caramelo, que nos ha llegado hoy. Genial. Pues ya lo sabéis porque ellos siguen con ese reparto a domicilio. Vamos a recordar cómo lo pueden hacer. ¿Es facilísimo, Ana Cristina? Tienen dos opciones. Nos pueden llamar por teléfono, encargar la comida que quieran, nos pueden pagar incluso en su domicilio con tarjeta. Podemos aceptar también cualquier tipo de pago, Paypal, Bizum, la tarjeta, el datáfono, lo podemos llevar a la misma puerta de su casa y llegaría todo en el mismo día a poder ser posible. Y luego, otra novedad que hemos traído es que el mes de julio vamos a abrir también por la tarde, que es algo que siempre hemos tenido el horario de mañana y tal. Hemos pensado que en este mes de julio para poder aprovechar los horarios vamos a abrir de 7 a 9 de la noche para que la gente cuando salga a pasear también venga y se tome un heladito. Fenomenal, ha sido a gusto. Y como última novedad, fijaros, las nuevas mascarillas de la despensa de Aitana. Ahora ya no tenemos excusa para ir bien seguros, protegidos y también, a pesar de que dicen que la mascarilla no se nos hace ver la sonrisa, pues es una buena forma para seguir sonriendo, que dicen que hay que sonreír con los ojos. Y también comemos por los ojos, así que os dejamos aquí con estos snacks fantásticos y nos vemos el próximo viernes. Y nosotros, para finalizar, lo hacemos con nuestro espacio literario. Me acompaña Rui Vega. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola María, estupendamente. Lo sé, porque además vamos a disfrutar del fin de semana que merecemos. Un fin de semana que nos van a acompañar, aunque ahora mismo no estén presentes, Sergio Barrio y también tenemos Carmen, que es su compañera y el libro dedicado a todas las personas que nos están viendo y en especial a todas aquellas personas que han padecido cáncer. Cuéntanos por qué tenemos un libro tan especial en nuestras manos. Pues tenemos la primera novela de sus majestades matemáticas, Sergio y Carmen, el profesor de Edemates. Es un libro que ha salido ahora hace nada, este año está recién sacado del horno, que han escrito entre ellos, sobre todo Carmen, porque habla de sus años de juventud y de unos años especialmente difíciles para ella y para su familia con cáncer, porque ella tuvo un cáncer y entonces pues este libro habla un poco de aquellos años con toda la belleza y con toda la dureza que tiene un tema como este para alguien que es un niño, una niña en este caso. Está muy bien escrito, la verdad, te mete de lleno en aquellos días, tiene, para las personas que les conozcan a ellos dos, pues son dos personas muy alegres y tiene pues esa alegría que tienen ellos, pero a la vez te cuenta las cosas tal cual como son, o sea, no, contar una cosa de una manera divertida, entre comillas, no evita que en otros momentos pues las cosas no sean tan fáciles, ¿no? Entonces, de eso va este libro, este libro va de, de la vida, en realidad, y de, los que quedan en el camino, los que no, y después de leer el libro, ahí, seguramente tengas muchas más ganas de disfrutar todos los días. Por supuesto, de disfrutar, de volver a releerlo porque es una gran lección de vida y es una lección para todos, ¿no? Es una novela en la que se abarcan también diferentes temáticas como el amor, ¿no? El amor universal, el amor por, por seguir llevando nuestro día a día, nuestra rutina, las personas que nos acompañan. Claro, es, habla de su madre, de ausencia, habla de sus amigos, en el hospital porque, bueno, al final, cuando pasas mucho tiempo en un sitio, sobre todo los niños, pues, se hacen amigos, ¿no? Claro. De su familia y, lo más relevante de esto, aparte de que esté muy bien escrito y cómo está escrito, es que esto es realidad, o sea, dentro de que es una novela y, bueno, seguramente en alguno de los capítulos los diálogos, pues, estarán adecuados para que encajen en la novela y porque no te puedes acordar de todo después de unos años, pero, bueno, esta novela es realidad. Si no he entendido mal, las personas que salen aquí son así, las personas buenas que salen aquí fueron personas buenas, las personas menos buenas que salen aquí fueron personas menos buenas. Y, pues, exactamente, es un libro de... También habla sobre el bullying, ¿verdad? Habla de todos los problemas que puede haber en esta vida, y de problemas tan gordos como una enfermedad, que, como muy bien dice el libro, que no tendría que ser ningún tabú, ningún problema, es una enfermedad como hay otras, y de los problemas que puede tener una niña en la escuela que ha tenido esta enfermedad o de unos años en que igual no estaba tan, no era tan conocida o por lo menos los efectos no eran tan conocidos como son ahora, ¿no? Y al final, dejo una reflexión muy importante acerca de las personas que han padecido o padecen esta enfermedad sobre, a ver si sé contarlo bien, no acaba el último día en que estás curado, porque muchas veces pues necesitas pues otros tratamientos o... A nivel psicológico y a nivel emocional por supuesto que te afecta muchísimo, ¿no? Y es cierto que tienes que seguir pues también diferentes caminos para lograr tener esa estabilidad y esa tranquilidad. No es nada fácil, pero aquí estamos viendo una gran lección de vida. Tenemos dos minutos, así que ahora vamos a presentar otro libro en el que tenemos poesía en vena también. Sí. Y bueno, yo creo que tenemos dos variedades muy grandes, así que no las podéis perder este fin de semana. Ya sabes que cuando vengo yo siempre hay que traer un poco de poesía. Entonces, nada, brevemente, Nicanor García Ordiz, un verciano como nosotros, este es su último poemario, después de todo. Es, a mí este libro me encanta, es, habla de, como decimos muchas veces, de él, de sus sentimientos y de la realidad de sus días. Si no recuerdo mal, porque lo leí hace tiempo, además está dedicado a su padre, habla mucho de su padre, y no deja de ser, pues, una de estas poesías que cuando las lees dices esto, esto es verdad, esto es lo que el poeta sentía, vio y escuchó en ese momento y tiene un valor tremendo, claro. Sí, la poesía habla mucho de nosotros, la poesía habla mucho de sentimientos universales y además muy extrapolados también, en este caso, como es una poesía actual, a nuestro día a día y a esa realidad de cada uno, entonces parece que es como un reflejo de tu propia historia pero en realidad es la historia que en este caso ha escrito Nicanor. Muy recomendable, ¿por qué queremos poner de moda la poesía? Porque a mi parecer la poesía es muy complicada de escribir, hay que condensar todo lo que podemos escribir a lo mejor en un micro relato que también nos vamos a felicitar por esa grandísima imaginación que estáis teniendo y nos encanta. Por tanto, nosotros seguimos con nuestro micro relato, vamos a incitar a que la gente siga escribiendo, que siga leyendo y yo te dejo elegir una frase, la que tú quieras, con el libro de Sergio y Carmen y vamos a encontrar una frase en la que tú tienes que completar y con esta frase que tú completes vas a crear un micro relato que nos lo tienes que entregar a nuestro correo electrónico. ¿Estamos listos? Venga, perfecto. La frase es verdaderamente no lo entendía, sentía que a los adultos les importaba muy poco nuestros sentimientos. ¿Otra vez? ¿Reléla otra vez? Sí. ¿Verdaderamente no lo entendía? Sinceramente. Sentía que a los adultos les importaba muy poco nuestros sentimientos. Pues hay veces que ocurre, ¿no? Sí, sí. Así que yo creo que eso también es una señal de este fin de semana vamos a seguir apoyando a la lectura, a la cultura, a la empatía y vamos a seguir teniendo un poquito de sentido común como nos ha recomendado antes el doctor y además poesía para el alma que siempre viene muy bien y nos cura todas las penas. Rui, muchísimas gracias por acompañarme y nosotros nos vemos la próxima semana pasad un fantástico fin de semana que nos lo merecemos y ya sabéis que podéis seguir colaborando con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Un besazo. Chao. Hasta luego. ¡Gracias!